ser mejores. Gracias al Centro Ecuatoriano Norteamericano. Bueno, pues si yo continúo en el programa con el segmento ser mejores y les cuento que recordando nuestra entrevista anterior por el Día del Cerebro, este veintidós de julio, estudios revelan que justamente otra actividad muy buena para combatir el Alzheimer y aumentar la memoria es bailar. Y para las personas que nos ven desde la capital hay una opción muy interesante de clase de baile que incluye algunos géneros que les pueden interesar. Y por eso, para contarnos más, ya se encuentra con nosotros Julio Benítez, él es maestro de tango desde Quito. Buen día, maestro. Sí, hola María José, muchas gracias por la invitación. Qué lindo. Julio, cuéntanos un poquito. Nosotros, yo ya he especificado algunos beneficios de aprender a bailar. Cuénteme quizás algunos otros y por qué es importante vincularse a una clase de baile. Bueno, la danza como un arte en general, lo primero que nos que nos regala es el autodescubrimiento. Encontrarnos con nosotros mismos y a través de este autodescubrimiento encontrarnos con nuestras emociones, con nuestro cuerpo y expresarnos. Esta expresión de lo que nosotros sentimos nos va a permitir estar conectados con nosotros mismos. Como dicen muchas maestras de tango, decir con el cuerpo lo que la boca calla. Maravilla. Julio, también leía que específicamente bailar tango nos da o nos proporciona algunos beneficios en favor del Alzheimer, la hipertensión, la depresión. ¿Qué me puede contar, digamos, de esto, ya que usted es específicamente también maestro de tango? Sí. El tango ahora está vinculado a muchas facetas terapéuticas. No solamente desde el área psicológica, también el tango está aplicado a terapéutica en el área motriz, en el área psicológica, en el área incluso del lenguaje y la parte sensorial. Específicamente te voy a hablar de un caso muy especial que se repite mucho en Quito con mis alumnas. Muchas alumnas llegan a mis clases por recomendación de su psicóloga para que ellas aprendan a amigarse de nuevo con la incertidumbre. En el tango, ellas tienen que aprender a escuchar su cuerpo y el cuerpo del otro y tratar de no controlar y disfrutar de esta incertidumbre. Es volver a disfrutar del no saber y de las sensaciones. Simplemente. Y este encuentro con la incertidumbre les permite dejar de controlar. O sea, ellas llegaban a mis clases con la con la recomendación psicológica de dejar de controlar todo en su vida para empezar a disfrutar más de el simplemente fluir. Asimismo, desde el parte de los, desde la parte de los hombres, muchos hombres llegan para encontrarse con su cuerpo y aprender a disfrutar de su cuerpo a través del disfrute de su compañera de baile. No solamente pensar en sí mismos, sino empezar a pensar en el otro, desarrollar su empatía, desarrollar su sensibilidad para conectarse con el otro y a través de eso consigo mismos. El tango es maravilloso. Justamente a veces uno no tiene conciencia de este tipo de elementos que engloban el saber bailar y el tomar ciertas clases de baile que muchas veces lo vemos como un tema meramente superficial y sin embargo esconde una profundidad interesantísima. Como cualquier arte. ¿Qué características tienen que tener las personas que ingresan a estas clases? ¿Deben tener una preparación previa o no es fundamental eso? No, toda persona es bienvenida a las clases. Tenemos clases enfocadas a gente desde los 15 años de edad en adelante, sin límite, puede venir gente con experiencia previa en danza o sin experiencia previa en absoluto y también estamos preparando clases específicas para niños y específicas para adolescentes, pero la danza está abierta para todo el mundo. Todo el mundo puede venir. Es bienvenido. Julio, cuéntenos entonces el sitio, hora, apertura de nuevos cursos de las clases que usted ofrece. Claro que sí. Ahorita estamos trabajando en conjunto con el Centro Ecuatoriano Norteamericano, que es una institución binacional que tiene como objetivo fortalecer los lazos entre Ecuador y Estados Unidos a través de las clases de inglés y específicamente a través de la cultura. Y con esta faceta, con la cultura, estamos abriendo varias clases de varios ritmos y uno de ellos es el tango. Vamos a tener una clase abierta totalmente gratuita el sábado 3 de agosto en las instalaciones del Centro Ecuatoriano Norteamericano en Quito, que son en el antiguo aeropuerto en el Parque Bicentenario. ¿A qué hora sería esto? Esto va a ser, tenemos desde las 10 de la mañana hasta la una de la tarde, varios ritmos, tienes que llamar para inscribirte y el teléfono al que tienes que llamar para inscribirte es del 099-302-7591. Perfecto, o si no también en las redes sociales del CEN. Muchísimas gracias Julio y a ustedes. Muchas gracias María José. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Yo regreso el próximo jueves con los segmentos Ser Mejores y Doctor en Casa. No se los pierdan. Chao, chao, hasta la próxima semana. Ser Mejores. Gracias al CEN, Centro Ecuatoriano Norteamericano.